¡Suscríbete al canal! Este momento sale del anonimato, el chavo de los pobres rompe los estratos No, no estás celoso de que tenga plata y también te volviste ambicioso Porque cuando te quedaste con todos los derechos no mandaste al tacho y nunca sacaste el pecho ¡Uh! ¡El pecho! Pero este se mete al lodo, habla de personas grises y quiere ser aquí el todo Materia vacía hermano, estás confundido, por lo banal, por lo material te enriqueciste No me arrepentí, no sé que seas igual que pensí, me siento bien predecir ¿Lo viste, sí? Entonces dime quién soy así No soy Kiko, hermano, hoy día yo soy el king ¿Eres el king? Pero si Kiko era el baboso y siempre quedaba como darle king Hermano, tranquilo, pongo un fin a tu rima No hables de cosas que no están dentro de tu autoestima Hoy día Kiko va a ser el rapero y el chavo se va a correr de Juanito el cartero Hoy día vas a darte cuenta, pues compañero, cómo es que te mato con temática y sincero Sinceros, pero no tiene valoración, es como comparar a Chavo luego con Don Ramón Hermano, por la experiencia y eso habla de la vida, quiere la temática, está puesta y aquí está decidida Hoy día tú vas a ser Don Ramón, vas a pisar tu gorra como símbolo de frustración Hoy día sé que es Kiko y a Chico, Chico, cántate, porque aquí está mi chasquí Me aniquilo, para mí es fácil, tranquilo mi frustración, Juanito Sé mi chasquí, hermano, me río de ti Solamente puedes abrir mis mensajes, tú no puedes escribir ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Volada! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasó Kiko!